Yo me he hecho tantas energías, yo estoy llegando, estoy llegando, luchando por el gobierno de la Comunidad. Vamos a llorar a los amigos de Manitia. ¿Cómo viste la manifestación, María Corina? Nos hemos llegando a Valencia, donde Valencia fue impresionante todo el centro del país. Y llegar a Caraca, que nos va a hacer la felicidad. Como igualada. Vamos con todo, con todo, con todo Venezuela Que el mundo y los fuerzas me decían que esto no tiene vuelta atrás No tiene vuelta atrás Nada ni nadie nos va a detener Nada ni nadie nos va a desviar de la ruta del coraje Hoy, todas las fuerzas relevantes, democráticas del mundo Nos acompañan exigiendo la salida de Maduro y su mafia Quiero pedirles que en estas horas ¡A la tierra en que naciste! A mala es dura y nada más A la mujer que te parió A mala es dura y nada más